Muchas gracias, Jackie. En medio de la pandemia, muchas personas se sienten atrapadas y prisioneras de los problemas sin saber cómo encontrar la salida. Carlos Anaya viene a inspirarnos con su vitamina para el alma para seguir adelante. Es así. Carlos, adelante. Gracias. Este fiel servidor, Carlos Anaya, con vitamina para el alma. Respirando libertad y gratitud. Porque cuando estamos en un estado de gratitud, todo se convierte en una bendición. Y es que muchas personas durante esta pandemia están experimentando una cárcel mental y emocional. Irónicamente, muchos prisioneros se sienten libres más que nosotros que estamos viviendo esta nueva realidad. Y es que la clave está en vivir la libertad verdadera. Aquella que te conecta con tu propósito y tu esencia. Y es que es mejor tener una mente abierta por curiosidad que una cerrada por creencias y paradigmas. Así que te invito a que vivas la verdadera libertad y que la experimentes día a día. Porque es la clave para vivir durante esta pandemia. Considerando que cuando afirmas tu identidad, reafirmas tu dignidad. Regreso con ustedes.